Por ti desnudaré el gesto más secreto Con la íntima certeza de que somos dos Después te contaré del todo mi pasado Por aquel que no has caminado En eso que un día será Por ti yo robaré cada color al cielo La señora Jarena amaba a sus palomas Creo que por eso insistió en que la niña se llamara así Ella decía que algún día su paloma sería libre Y tenía razón, Rufín Ese día llegó y es hoy Paloma por primera vez en su vida va a ser libre Sí, eso sí Oiga, ¿quiere usted que yo me pueda llevar la jaula al hotel? No sé, Rufín No, Rufín No nos vamos a llevar a las palomas Niña, pero es que yo no puedo dejar, Rufín ¿Cómo las voy a dejar, hermanos de tu tía cabrota? No, Rufín Las palomas a partir de hoy van a ser libres Libres como yo Esta, esta va por ti, mamá Por tu liberación total Esta va por la verdad Y la liberación de todos los secretos de esta casa Y de esta familia Ahora te toca a ti, papá Esta va por el amor tan grande que nos tuvimos, Macarena y yo Y por el hermoso fruto que dio que es Paloma, mi hija ¿Qué significa esto? Que por fin las palomas volaron Y que Paloma ya sabe que es mi hija No me mires así, Carlota Paloma lo descubrió sola Y yo sé que te había dicho que no se lo diría por ahora, pero Decidí hacerlo para protegerla de ti Paloma, lo que te dijo Cristóbal no es verdad Claro que lo es Yo siento aquí que es verdad ¿Por qué le engañó, tía? ¿De verdad pensaste que nunca iba a descubrir que él es mi papá? Paloma, por favor, las cosas no son como pareces ¿Entonces cómo son? Dímelo ¿Fuiste capaz de contratar un actor que se hiciera pasar por mi padre? ¿De desprestigiar la honra de mi mamá? ¿De mentir por años sin importarte el dolor que yo iba a sentir? ¿Por qué? Mira, no sé qué idea te haya metido Cristóbal en la cabeza Pero en lugar de juzgarme Mejor agradece todo lo que he hecho por ti ¡Por protegerte! ¿De qué me has protegido, eh? ¿De qué? De las habladurías De que la gente se te señalara como una niña bastarda Producto del pecado Paloma no es producto del pecado Ella es el resultado de un amor puro y limpio El más limpio que ha existido en este planeta Eso es verdad Yo nunca vi un amor igual al de mi señor Macarena y el señor Cristóbal ¿Y si ese amor fue tan puro? ¿Por qué Macarena lo ocultó? ¿Por qué no lo gritó a los cuatro vientos? A ver ¿Por qué tu madre nunca te dijo que eras hija del cura? ¿Por qué? Si tu madre hubiera estado tan orgullosa de tu padre ¿Tú crees que se hubiera llevado ese secreto a la tumba? Mi mamá unos días antes de morir me dijo que me iba a revelar todos los secretos Que las verdades iban a salir a la luz Y que todo, todo iba a quedar aclarado para poder ser muy felices Estoy segura que me lo iba a decir tía Y por eso antes de morir me encargó con él Y murió con una sonrisa Sí, sí, claro, cómo no La muerte es muy benévola Sobre todo con la gente joven Y mártir como Macarena Pero la vida se basa en los hechos No en las suposiciones Y si ella no se atrevió a decirle a nadie Que su hija era la hija del cura Es porque tenía pavor De lo que eso le iba a repercutir en su imagen ¡Ya! A la señora Macarena No, no se fijaba nunca en su imagen ¡Ella callaba! Porque tenía miedo que la gente del pueblo Señalara a la niña Paloma Y que ella sintiera vergüenza Pero si el señor Cristóbal había decidido Dejar los hábitos Mi niña ya no sería nunca La hija del cura Así es, Carlota Macarena y yo he estado muy conscientes de tu maldad Y que harías lo imposible por volver a separarnos Por eso lo manejamos todo con mucha discreción No queríamos que tú te enteraras de nuestros planes Y nos íbamos a ir juntos Yo hubiera preferido mil veces ser la hija del cura Que la hija del patán ese de Juan Como me hiciste creer Además, Paloma fue concebida Si no lo recuerdas cuando yo no era sacerdote Y ahora tampoco lo soy Claro Es muy fácil para ti Venir a ponerte todas las medallas ahora A quedar como el buen padre Cuando nunca, nunca lo has sido Porque si tanto hubiera sido tu amor por Macarena Jamás te hubiera sido No voy a entrar en detalles contigo, Carlota Paloma ya lo sabe Y Rufy se lo puede corroborar Tú nos mentiste a Macarena y a mí Nos hiciste creer que habíamos muerto para separarnos Eso ya es pasado El presente es que mi hija sabe que yo soy su padre Y me voy a hacer cargo de ella Desde este momento ¿Lo entiendes? Sí, ya sé, claro Te vas a hacer cargo de ella Porque ella es mayor de edad Y porque sabes que en tres años Va a recibir una gran herencia No, 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 no Que tú veas el mundo a través del dinero No quiere decir que yo lo vea igual No necesito el dinero de Paloma Y nunca he tenido miedo a empezar Y mucho menos ahora que tengo una motivación tan grande Como mi hija Sí, cómo Oye, tía Pero tú sí, tú sí hiciste esto por dinero A ti sí te da miedo empezar, ¿verdad? Quedarte sin nada y sin nadie ¿Sabes qué? Pues quédate con mi herencia Te la regalo porque no quiero nada que venga de ti ¿Sabes qué? Vas a ser muy rica ahora, tía Tan rica como sola ¡Sola te vas a quedar! Eres una ingrata Renuncia todo por dedicar mi vida a ti Por protegerte, por cuidarte Ya basta, Carlota Ya basta, basta Ya estoy cansada De oír tus infamias Tú hiciste todo esto Para retener a tu lado a la niña Y a la seño Macarena ¡Cállate! No, no, ya no me voy a callar Tú diluías los medicamentos De mi seño Macarena con su ego Y así poderla tener bajo tu control Tú la querías siempre a tu lado No solo porque no soportabas Que ella pudiera ser feliz Sino porque le tienes miedo a la soledad No digas estupideces Lo son, Carlota Son estupideces Porque todo lo que viene de ti está podrido ¡Apesta! Si tú hiciste eso con mi mamá Y aceleraste su muerte por eso ¡Yo jamás te lo voy a pergonar! ¡Jamás! Mija Tu madre ya está más allá del bien y del mal Así que será Dios el que juzgue las acciones de Carlota Y no nosotros Tienes razón ¿Y sabes qué, tía? Quédate con todo Con tu casa, con tu dinero Con tus maldades y con tu soledad Porque Rufy y yo en este momento nos vamos de aquí con mi papá Y no volveremos a poner un pie en tu casa ¡Ni en tu vida! Tú no te vas a ir de aquí ¡No puedes dejarme sola! Le tienes terror a la soledad y a la felicidad ajena Pero ni modo, tía Tú solita te lo buscaste Hija, no te desgastes dándole explicaciones a esta mujer Porque no las va a entender Si cruzas esa puerta Te olvidas de mí para siempre Estoy dispuesta a pagar ese precio, tía Y yo también Tú eres una india ladina, Rufina No sé cómo te tuve tantos años aquí Rompiste el juramento que le hiciste a mi hermana Y ahora te pones en mi contra ¡No insultes a Rufina! No hay nadie más fiel que ella en el mundo Y no rompió ningún juramento Así es que no se va a condenar por eso Aunque no lo creas, Carlota Yo siento mucho dolor de dejarte Porque a pesar de todo Yo te he querido siempre Y voy a seguir pidiéndole a Dios Por la salvación de tu alma No necesito los rezos de una traicionera como tú ¡Cállate! Y todos ustedes van a pagar muy caro lo que me están haciendo ¿Ah, sí? ¿Y qué piensas hacer ahora? ¿Sacar una pistola? ¡Matarnos a los tres es lo único que te mata! Vámonos Vámonos Vamos Paloma ¡Paloma, no te puedes ir! ¡Paloma, te estoy hablando! ¡No me puedes dejar sola! ¡Paloma, te estoy hablando! ¡Paloma, te estoy hablando! ¡Ay, Félix! Félix 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 ¡Maldita escuicla! ¡Paloma! ¡Paloma, mi amor! ¡Paloma! ¡Quítame! ¡Cristóbal! ¡Cristóbal! ¡Todo esto es tu culpa! ¡Toda mi vida! ¡Toda, mi vida es tu culpa! ¡Maldito seas! ¡Ojalá te mueras! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡No! 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 ¿Sabes? No, Paloma, va a regresar Tiene que regresar No me puede dejar sola ¡Rufina! ¡Rufina! ¡Traño usted! ¡Rufi! ¡Rufi! ¡Paloma! 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 No me gusta estar sola No quiero estar sola No me dejes No me dejes Por favor Abraza ¡Papá! 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 ¿Qué estás? Abrázame, abrázame 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 No quiero No quiero estar sola No quiero No me abandones No quiero No quiero estar sola No, 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 no.